Me estoy dando un ataque de risas por idiota porque fue un tweet que puse en donde Poké hablaba con su profesor y... Que claro que ni siquiera es como pasó... Y Poké dice... Profesor... A ver, explícalo... Profesor tal... Habla un poco fuerte... No, pues... Ya, ya, ni siquiera te sale como es, ya... A ver, explícalo tú porque... No, pues es que obviamente mi versión no es graciosa... Nada más dije que era el profesor tal y que yo era Hugo Juárez, me presenté con el profesor... No sé por qué le está dando risa a Alicia... Lo voy a cortarle, no puedo terminar la frase... ¡Ah!